Me aventuraste a comer todo lo de India. En India sí me han dicho muchas personas que ahí el curry es muy fuerte, ¿no? En general los sabores son muy, muy fuertes. Muy especial. Y muchos, no sé si intoxican o se enferman, pero sí me he topado bastante. ¿A ti te pasó? Mira, a mí no me pasó. No sé si estoy hablando por todos los mexicanos, o tal vez caso especial mío que desde chico como mucho picante y soy muy garnachero. Yo siento que sí, cuando un europeo va a India... Sí, le lleva la chingada. Se toma un sorbito de agua y 10 días no sale del cuarto. Pero yo creo que nosotros como mexicanos traemos callo. Comimos tierra de chiquitos. Sí, también es cierto que hay de todo. La India tiene una terrible reputación. Es entendible si hay una cultura de higiene muy diferente a la nuestra, pero igual es un país y una cultura increíble. A mí me parece increíble ese país. Y la comida es deliciosa. Entonces, pues bueno, yo lo que intenté en mi video es mostrar como la otra cara de la India que siempre vemos en redes sociales. Siempre es como la comida más sucia del mundo, tal, tal. Posiblemente mi video hubiera tenido el quíntuple de vistas si lo hubiera hecho por ese lado. Sí, claro. Pero pues creo que ya hay mucho contenido de ese tipo de la India y hay que buscar lo positivo como todo. Justo, no sé, yo creo que un buen ejemplo es como muchos extranjeros lejanos de México. Lo único que escuchan de México es narcos, cartel. Es como, no, no voy a ir, peligroso, tal. Es lo único que llegan, ¿sabes? Pues vienen a México, la pasan increíble, se dan cuenta que pues seguro pueden andar como si nada, se enamoran del país. Yo creo que es lo mismo. Vas allá y te das cuenta que hay de todo. Así como si hay lugares que dices, bueno, aquí no voy a comer. Sí, sí, sí. Pero pues ahí hay de todo. Hay comida increíble y deliciosa. Y llegas a India, ¿qué ciudad fuiste? Fui a Delhi, la capital, a Agra y a Jaipur. De hecho, en Agra es donde está el Taj Mahal y ya es como muy, pues sí, como provincia. Justo llegamos al hostal, rentamos un cuarto privado en un hostal y le decimos, o sea, checa la reservación el brother de nuestro hostal y dice, se quedan seis días. O sea, ¿qué van a hacer en Agra seis días? La gente viene, ve el Taj Mahal y se va. O sea, se quedan una o ni una noche. Y nosotros, no, pues vamos a salirnos al centro a comer, tal, tal. La gente de la India es bien cálida. O sea, el recepcionista Mohan del hostal nos dijo, dueño, de hecho, del hostal, los invito a mi casa, le digo a mi esposa, preparamos mucha comida, pueden grabar todo, hacemos una fiesta. Y justo, o sea, sin buscarlo, tuvimos una experiencia súper auténtica en una casa india. Estábamos ahí moliendo todo, haciendo comida desde cero. Qué chingón. Ajá. Y también él nos llevó un tour así gastronómico como del centro. ¿Te molesta el aire, güey? ¿Quieres que lo baje? No, no te por eso. Nos llevó así en el centro y yo en el centro me sentía como Tom Cruise, güey. Neta, una celebridad. Neta, es que la gente no va al centro de Agra. Neta, todos se te quedan viendo así. Y traías cámaras. Sí. Sí, sí, está grabando también. Eso llama la atención, pero... Y muchos te piden fotos, tal. Pero sí, en Delhi, pues ya no pasa tanto eso porque hay más turistas. ¿Y cómo es grabar en la calle a los puestitos o a todos? ¿Hay problema con eso? No. No, o sea, la gente... ¿Hay ciertos lugares en donde sí o no te ha tocado? Sí, hay lugares donde no te dejan. Pero creo que... Pues yo creo que siempre es llegar como con buen carisma, buena intención, preguntar antes, pedir permiso. Yo cuando voy a un país, tengo ahí en notas así de Vietnam como 15 palabras que sí o sí decir. Japón. O sea, para aprender a decir de que... Tienes tus palabras que sabes que vas a decir en... Ajá. En Japón llegaba así de... Ah, Konichiwa, Sashi, Ototimo y Diska. Que es como... Ey, puedo tomar... Buenas tardes, puedo tomar foto. Pues con ese... Que vean que haces el intento, que tal. Es como... Ah, va. O sea, no tienes que hablar más de tres palabras, pero les cambia la percepción, lo estás intentando. Yo creo que... A mí no, no me... No te ha tocado ningún problema. ¿Y qué llevas para documentar, güey? O sea, ¿cuál es tu cámara? ¿Qué lentes llevas? Llevo una Sony 7M4. Ok. Dos. Dos Sony 7M4s. Sony 12... O sea, pues sí, un lente amplio, un zoom 24-105. Un 12-24. Ok. Para tomas muy amplias. Y llevo otro 16-35. 16-35. Todo Sony. G Master. Estoy casado con Sony yo, la neta. Qué chingón. Y ese salto de producción, ¿en qué momento se da? Fíjate. O sea, hacías videos de chico y luego cómo empiezas a llegar al nivel de producción que tienes ahorita. Estaba en pandemia, haciendo videos con el Cell. Me llegó una oferta de una marca. O sea, yo nuevo en el mundo a hacer videos. Yo dije, achis, o sea, yo estaba estudiando y estaba haciendo mis videos. Y se le puede sacar a esto. Lo primero que hice cuando me pagan esto, me compré una cámara. Empecé a grabar con la cámara y yo sí sentí así el... Empecé con una Sony A6-400. Igual graba 4K muy bien. Y sentí el... El bomb de calidad. El bomb de... Ajá. Sí, machín. Luego, un año yo estaba haciendo, editando y haciendo todos mis videos. Y luego llegan unos amigos míos muy buenos, Productive Media de Monterrey. Ok. De hecho, están en Monterrey. Cuando quieras un videito. Saludos a Productive Media de Monterrey. Representando. Este... Ellos me dicen, oye, pues hay que asociarnos. Te hacemos todos los videos. Y... Y ya, pues ellos ya traen una producción. Cámaras de cine, lentes, tal. Igual sí sentí así el... El... El otro putazo. El otro cambio así de calidad. Y de los seguidores lo estaba anotando. Ya... Bueno, ellos se fueron a Monterrey. Me dejaron en Aguascalientes solito. Separamos caminos, pero me... Me enseñaron mucho. Y las herramientas que usas, por ejemplo, de storytelling. Porque los videos que hacen son muy complejos. Y... Hace... El año pasado me tocó ir a Islandia. Ajá. Ir a ver como un documental que no he publicado. De hecho, lo estoy editando. Y es bien difícil. O sea, es bien difícil. Tanto mezclar tomas de apoyo con tomas en donde tú estás hablando on-site. Más la investigación. Y luego la voz en off que la acabas poniendo. Todo eso lo disto. O sea, ¿fue por práctica? ¿Fue intentando? ¿O hubo un estudio de por medio? No. Intentando práctica. Yo creo que si ves el primer video de... Justo este que te decía de Holanda. De Cocina Nómada. Y ves el de... Granjero en Japón. Que subo pasado mañana. Estuve ahí trabajando en granjas en Japón. Ahorita estás oyendo lo de Tokio, ¿no? Que estás oyendo esto. Ajá. Ese fue el pasado. Este ya es de las provincias. O estuve trabajando de granjero. Cosechando wasabi. Unas provincias en Japón. ¿Cómo llegas a eso? O sea, ¿cómo llegas a esas oportunidades? O sea, no oportunidades. Vaya, ¿cómo te encuentras a ti con un granjero en Japón? O sea, vaya, la preproducción, ¿cómo es? Mucha investigación. Ya. Buscar blogs de comida, gente que hace cosas así relacionadas. Igual enviar muchos mensajes. Enviar 40 correos. De esos 40 te responden 3. Pero, bueno, ya. Ya. Llegas a algo. Pero experiencias auténticas. Justo en el video que subo este domingo fuimos a la región de Mie, en Japón. Ok. Y nos quedamos con unos granjeros, dos viejitos, a dormir en su casa. ¿Fue correo? O sea, ¿a ellos o ahí cómo fue? Hay una página que se llama Japan by Food. Ok. Y ellos me ayudaron a conectar todas esas experiencias. Qué chingón. Bien chido, la neta. Porque estás probando comida del campo casera. Cenas, desayunas con ellos. No es así de que el sushi, obviamente, ¿no? Pero como guisitos, así en una olla de una carne deliciosa y verduras. Como la comida. O sea, no que el sushi no sea japonés. Claramente es japonés. Pero comida local, del día a día. Sí. Y del campo. Sí, que eso es un elemento muy bueno de tus videos. Que le agrega también la parte humana. O sea, no nada más es la comida, sino la gente que está detrás. Incluso lo que representan para ellos los platillos, ¿no? Claro. Cuando vas a una ciudad. Bueno, antes cerrando el tema este de preparación. ¿Cuánto te preparas antes de hacer un viaje? En el tema, me imagino que son dos preparaciones. El gastronómico y obviamente los lugares a donde vas a ir. La investigación un poco del lugar. O sea, ¿cuánto te toma eso? Mira, la neta siempre, nunca he sido un chavo así como muy organizado. Cuando llegamos a Turquía, estuve dos semanas en Turquía. Y solo hice dos videos de Turquía. Ok. Porque dos días antes yo mandando mensajes. Ya. Entonces, no aproveché el tiempo. En Japón. Perdón, en Tailandia, que fue el que sigue. O sea, todo Turquía estuve mandando mensajes a Tailandia. Me tomó como, pues sí, 15 días. Y ya pude hacer ocho videos en un mes, ¿sabes? O sea, mucho más del doble de la producción. Yo creo que también ayuda mucho la audiencia que tengo, los números. Justo le hablo así como páginas que dan tour de comida o a influencers de comida allá. Y, pues sí, ven los números que tengo, las vistas, se motivan un poco más a llevarte sin tanta planeación y anticipación. En Tailandia yo tuve un angelote, Itan TV. Digo, no habla español, solo tailandés. Saludos, Itan. ¿Sabes decir qué palabras te parecen en tailandés? ¿Es un idioma el tailandés? Sí. Sahuarika. Sahuarika. Arroy mak. Delicioso. Eso es de ley en todos lugares. ¿Arroy mak es delicioso? Mmm, delicioso. Arroy mak. Arroy mak. Ok. Este, fue el primer país que visité. No tengo, no las tengo tanto en presentes. Ahorita te digo otras. Sí, pero con esto la armamos. Sí. Y él te dio un tour de toda la zona o qué. Sí, pero imagínate que él lleva 10 años siendo juez de Masterchef en Tailandia. La mames. O sea, me tocó así el guía. Qué chingón. Justo en Tailandia está Ledoux. O sea, ¿es un güey famoso en Tailandia? En el mundo gastronómico, sí. Ya. De que lugares donde no hay reservaciones, neta, de que tienes que hacer fila tres horas. Ese güey. Entrábamos así, su mesa está lista, una joyita. O sea, si no fuera por él, no hubiera podido conocer estos lugares. Simplemente en Bangkok está Ledoux. ¿Cómo se llama él? ¿Cómo se escribe? Itan. ¿Itan con qué? Con una I-T-A-N. ¿I-T-A-N? TV. ¿Ah, TV junto qué? Ajá. A ver si te sale. ¿Él? Él. Sí se tiene cara de vato buen pedo, ¿no? Sí, es a toda madre. Y cuando te tomas una foto y sonríes tanto es porque eres un gran tipo, ¿no? Sí, y todos los restaurantes que tienen ese sello de ahí abajo. Este. Ah, no mames. Están aprobados por él. Yo, de chico, mi papá veía mucho el programa Man vs. Food, el de Adam Richman, y se parece mucho mi papá a Adam Richman. Y hubo un punto en donde íbamos a muchos restaurantes que tenían el sello de Man vs. Food, especialmente en Texas, que viajábamos mucho, obviamente, por ser de Monterrey. ¿Qué cabrón? ¿Y este güey cómo llegaste? ¿Él le escribiste directamente? ¿Le escribí? O sea, te buscaste personalidades del mundo de la gastronomía en Tailandia y le escribiste directamente. Le escribí, contestó y... Qué chingón. Me hizo así los videos de Tailandia. Tengo un... ¿Y él hablaba inglés, español o...? ¿Inglés? Inglés. Tengo un video que se llama La Mejor Comida de Tailandia. Ok. Donde fui así a restaurantes de comida callejera. Este... Increíbles. A ver si te sale luego, Leo. Tu nombre es medio reconocible. Sí, ¿verdad? Calixto. Luego la gente llega y me pregunta, oye, ¿pero cómo te llamas? Y yo... Y estas tomas, por ejemplo, con elefantes, güey. La neta, felicidades por la producción que haces. O sea, me gustan mucho tus videos, obviamente, por la parte de la comida, pero también la calidad, obviamente, de las tomas. Sales con unos elefantes en un intro, no mames, güey. Sí, sí, te digo que sí lo tengo bien planeado. Y pues sí, desde siempre me ha gustado hacer videos. Entonces, como... Pues sí, sí, ahí se ve. ¿Hacías videos antes? O sea, mira, si está tu buen... ¿Cómo se llama? Itán. 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 ¿Desde siempre era orientado a los videos hacia la comida o hacías videos ya un poco más grande de otra cosa? No, no. Yo hacía videos así en mi perfil personal. Tenía un drone y una GoPro y hacía videos de mis viajes. Ok. Yo cuando salí de prepa, me fui a Asia justo, o sea, estoy hace mucho, a trabajar de bartender. Estuve trabajando en varios países así de bartender, a cambio de hospedaje y comida. En algunos me pagaban, en algunos no, en hostales. Bien chido. ¿Tomaste un sabático o...? Tomé un sabático. Ya. Tomé un sabático. No me quería regresar, de hecho. Sí, pero es una chida la experiencia. Estuvo bien chido. La neta sí aprendí mucho. Pero ¿dónde te quedabas? O sea, ¿en qué países? Estuve en Tailandia, Vietnam, Cambodia, Filipinas, Laos. Ok, sí fuiste a bastantes lados. Y ya también visité otros, pero ya no trabajando. Fui también de que a Malasia, Myanmar, Singapur, pero ya... ¿Vacaciones? Vacaciones, al final. ¿Y te regresaste? Sí, porque yo le decía a mi mamá, no, pues déjame que otro año. O sea, al cabo, pues aquí, o sea, tampoco te estoy pidiendo que me envíes dinero para seguir manteniendo un año, ¿sabes? Así, me dan hospedaje y comida. Aparte, es barato, ¿no? Es bien barato. Sí. Sí. Si he platicado, pues ha estado aquí Alan por el mundo varias veces y me recomienda específicamente el sudeste asiático, que es como la parte más bonita y más económicamente accesible. Él dice que del mundo es a donde más le gusta ir, ¿no? Sí. No, a mí también es increíble. Vietnam ha sido mi país favorito. Qué chingón. Por mucho tiempo, es que 50 pesos, en Tailandia también, tienes un plato de fideos o de arroz frito con camarones, comida deliciosa, increíble. Sí, y una vez vi un video, hace poquito, vi un video de un vato que vendía como cursos y luego el güey subió como un video diciendo, ¿cómo me retiran los 20 y no sé qué años? Y el vato, precisamente, con lo que ganó en los cursos, lo metió en un fondo de inversión que le da un rendimiento fijo, bastante seguro, anualmente, y se fue a vivir a un país. Claro. No sé a qué país, no recuerdo qué país, pero sí es un paraíso, ¿no? O sea, se siente como algo que, como un hack va ahí en el juego. Sí, 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 totalmente. Yo nunca he ido, le tengo muchas ganas. O sea, nosotros que... No, nunca he ido a Asia, güey, realmente. Tienes que. Sí. Nosotros que ganamos en pesos en Asia, conviene. Ahora imagínate la gente que gana en dólares o en euros, ¿no? Lo tiene regalado. No.